¡Vamos! 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 ¿No hay en China? No hay en China, pero hay gente más. ¿Claro? ¿Claro? Sí, hay gente más. ¿Claro? ¿Claro? ¿Este agua? ¿No? 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 ¿ Esa friend Nowkin or什麼? ¿No? ¿Puedo ir a la calle? Gracias, mi padre. Mi padre es muy bueno. Mi padre es muy bueno. Mi padre es muy bueno. No, 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 no. Mi padre es muy bueno. Mi padre es muy bueno. Mi padre no tienes ganas. Es queiza mi padre es muy bueno. exempelamente hay un algo. En esa parte también tiene ganas. Pero está muy bueno. Me savior takes a talk about it. Me madre me varió a las reglas. Sin embargo, mi padre es un hombre. que tenía ganas. Mi padre no tenía ganas. Seguidamente, mi padre o," tiene ganas." en el caso de un amigo me lo he hecho y me lo he hecho y ahora ahora mismo me he pasado me he pasado pero me he pasado pero me he pasado que no me he pasado me he pasado No, 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 no.